Hola, bienvenidos al sorteo 71-85, estamos en Chancel Dorado Tarde, para el martes 27 de agosto nos acompañan delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras, mucha suerte para todos. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Pagatodo y date el chance de ganar. Atentos y atentas al resultado, este es el número ganador para Chancel Dorado Tarde. Felicidades si tiene este resultado, 7-9-6-7, el ganador se lo verifico, 7-9-6-7, 7-9-6-7 es el resultado de legada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que Pagatodo es para ti, para mí, para todos. Gracias. 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 Gracias.